Buenas tardes mis queridos amigos y mis saludos especiales al señor don Antonio del relojero autodidacta que me ha invitado a realizar este vídeo con unos relojes, una selección de relojes que yo les tuviera especial cariño y son estos, para no alargar el vídeo he elegido tan solo cuatro aunque tengo muchos más pero he elegido estos son de izquierda a derecha y en orden cronológico de fabricación un omega un certina un lojines y un tag heuer totalmente diferente a los anteriores comencemos pues por el de la izquierda el omega este omega es un omega modelo centenary es un omega que celebraba el primer centenario de la casa y está elaborado en oro macizo de 18 kilates referencia ot 2500 con un calibre automático tipo pamper o martillo de 30.10 o posterior denominación 330 de 17 joyas un reloj único que fue antecesor a los constelation que vinieron después este reloj fue fabricado en el año 1957 y perteneció a mi abuelo herencia de mi madre en segundo lugar presentó este reloj certina es un certina con un diámetro para su época grande de los que se denominaban jumbo relojes jumbo y es un certina con un calibre kf 330 de 15 joyas una maravilla de calibre de tipo manual no automático y bañado en oro no es de oro macizo es bañado en oro de 20 micrones como veis también tiene el segundero a las 6 lo que se denomina small seconds al igual que el omega este reloj fue el primer reloj adquirido por mi padre con su sueldo y aquí está funcionando en este año se le ha dado servicio completo pues este reloj se detuvo por falta de funcionamiento durante muchos años pero ha quedado prácticamente nuevo porque estaba muy poco usado así que aquí le ven la correa no es la original porque la he preservado la original para que no se desgaste y este es el reloj vale pasemos al tercer reloj el tercer reloj es un long jeans o long jeans modelo flagship este modelo es muy característico de la marca y este este modelo precisamente este reloj fue el regalo de compromiso de mi padre cuando se casó con su mujer y entonces pues es un reloj como podéis comprender para mí muy importante lleva un calibre 30 l de 17 joyas una maravilla de calibre también manual y lleva la segundera a las 6 también de tipo small seconds como correspondía a la época su fecha de fabricación 1958 y fecha de adquisición 1965 también lleva una correa que he puesto yo para preservar la original a mí me gusta preservar las correas originales y también se ve el fondo de acero macizo como en el omega por último vamos a presentar este reloj totalmente diferente a los anteriores que es un reloj diver profesional a 200 metros con movimiento de cuarzo sí sí de cuarzo Tachauer era famosa por sus movimientos de cuarzo allá por los años 90 y este era uno de los afamados modelos este fue un regalo de mis padres hacia mí cuando inicié mis estudios universitarios desde entonces el reloj está conmigo y jamás ha dado ningún problema como datos pues lleva una correa un armis de acero cepillado todo el reloj es en acero inoxidable lleva bisel giratorio unidireccional fondo de acero inoxidable también y lleva un movimiento de cuarzo como he dicho anteriormente del tipo 185 según la numeración de Tachauer pero corresponde a un ETA 955.112 de 7 joyas precioso reloj precioso reloj un momento a ver si lo podemos enfocar por detrás bueno no se ve muy bien y bueno amigos pues esta ha sido mi pequeña selección para el canal de unos relojes que los amo profundamente y que quería los disfrutarais y pues compartirlo con vosotros muchas gracias a todos y muchísimas gracias por todo adiós amigos adiós amigos adiós amigos adiós amigos